por no haber tomado posesión de su cargo a la vacante que dejó en su oportunidad la doctora Vivian Morales. El señor ministro fue notificado por la mesa directiva por intermedio del secretario general del Senado, Gregorio Elzatz, para que tomara posesión y el 24 el señor ministro dice que declina su postulación o declina su llamado, que porque está ejerciendo como ministro.